hola qué tal el día de hoy les voy a mostrar cómo colocar la simbra paso a paso y todos los detalles de lo que es la simbra y recuerden que este es el segundo vídeo ya de cómo hacer una loza de piquete y bovedilla ya después viene lo de la bovedilla lo del nervio lo de las grapas cómo hacerlas cómo doblarlas cómo hacer un doblador para doblarlas cómo hacer algunos recortes de bovedilla o sea todo lo que se va a ocupar para para la dosa para que vayan y vean los vídeos bueno pues vamos a comenzar estos polines pues aquí yo los uní con unos pedazos de tabla ya que pues no tenemos polines que nos lleguen de un lado hasta el otro lado esto es para que pues se puedan prensar al momento de instalarlos por eso casi deben ser del tamaño de lo ancho del cuarto aquí como pueden ver pues éste se empalmó aquí con esta tabla y por acá con esta otra tabla este ya al momento de que los empalmo de siempre le coloco una regla a ambos polines para que nos quede bien derecha esta parte ya que esta parte va a ser donde van insertadas las viguetas y pues para que nos quede pues éste lo mejor que se pueda y de este otro lado pues no le clave tabla porque esta parte bien pegada a lo que sería la cadena que tenemos en la parte de arriba entonces esto este y otro que tenemos por aquí van a ir pegados a la pared y acá tenemos el otro también pegado a la pared este este y no sé si por aquí está otro aquí está otro y estos que los clavamos con tres tablas entonces los vamos a colocar intermedios miren están empalmados con tres tablas y la parte más derecha pues va a ser donde se van a ir sentando las viguetas por eso nos deben de quedar bien derechos aunque no es fácil porque la madera pues no es derecha aquí terminé ya de colocar la última vigueta que sería ésta y pues ya después se tienen que colocar lo que serían éste las vigas éstas que armamos con los polines miren ahora vamos a colocar lo que sería otra de este lado esta es la parte esta parte la más derecha es la que venía a guardar no, no, recorre el poti más para allá no, 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 no deja la tarjeta con un agua aquí bases este robo de ens rebeldes este rodón está afuera no es una tarjeta no es una tarjeta este rodón se nos hace no es una tarjeta Cuidado, güey. Engin, engin. Ah, ya, ya, mah. Mahal. Ya, ya, gak buat tukang. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Si el flujo le vas a meter abajo pedazo Pero es importante que mira derecho No, no te mira tenyo Si yo dibujo y le meto un pedazo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Aquí he terminado ya de colocar esta viga Y pues como pueden ver pues pasa pegando En lo que sería este Las viguetas Y pues va pegada a la cadena Para que no se vaya este a escapar el concreto en el momento de colar Acá pues se prensó miren de este lado Y así es como quedó En la otra orilla que tenemos allá también se prensó vamos para allá Aquí le colocamos estas tablas Porque aquí está un poco este baja Ya que aquí por aquí está la unión Aquí está la unión miren Aquí donde está el empalme de estos dos polines Aquí estamos en la otra orilla Y pues aquí está el pedazo de tabla con el que se prensó Para que quede bien prensado este la madera Aquí se la puede meter otro Pero pues ya con este es suficiente Ahora lo siguiente Fue colocar lo que sería esta otra viga Primero pues la subimos acá Una vez que ya la tenía arriba pues Ahí la prensé miren ahí está un pedazo de tabla Y quedó bien prensada Pero aún así pues le coloque un alambre ahí Y uno de aquel lado Aunque ya de aquel lado se lo quitamos Y pues también ahí se pudo meter los pedazos de madera Para que quede bien prensada la viga Entonces miren Esta viga ya quedó prensada con esta Esta ya con el o sea Al momento de que se cuele allá la cadena El concreto no va a aventar a esta viga hacia acá ¿Por qué? Porque está prensada con esta Igual en aquella orilla Al momento de que coloquemos las otras vigas de ahí hacia allá Esta también va a quedar prensada Y el concreto ya no va a aventar No sé esta viga hacia acá ¿Por qué? Porque queda prensada Pues ya todo se va trabando Para que quede bien No nada más se deben de colocar este Como sea Ahora Aquí pues ya una vez que ya tenía la viga bien prensada Pues coloque este puntal Miren Aquí está el empalme Y pues este puntal Alcanza a sujetar lo que sería Esta parte de la viga y esta otra parte Porque recuerden que aquí está el empalme Así es como debe de quedar Para que no se nos vaya a Este a Para abajo Si no los colocamos bien Ahora lo siguiente Es colocar Es colocar a nivel esta viga Con esta vigueta Vamos hacia arriba Aquí me encuentro ya la parte de arriba Aquí lo que se va a hacer Es poner a nivel El filo de la viga Con lo que sería la vigueta Para eso pues vamos a utilizar Lo que sería este nivel de mano Bueno A qué distancia lo vamos a hacer De la pared hacia acá Pues a unos 20-30 centímetros se da Entonces vamos a ver ahí Miren Acá en este lado El nivel pega en la vigueta En esta otra parte El filo del nivel queda a la altura De la viga Ahí se encuentra la burbuja en el centro Eso nos indica Que la vigueta y la viga Están a la misma altura Entonces ahí está bien Ahora si Tú Alcanzas a ver Como que algo no te parece O cualquier cosa Pues entonces Pues checa Checa que la viga Que la bovedilla Pues se mire A nivel Que te marque el nivel Checamos Y pues ahí pueden ver La burbuja en el centro Que nos indica Que la bovedilla está a nivel Esto mismo se tiene que hacer En esta otra orilla No le hace que tenga Estos puntales ya Este Colocados Pues se pueden bajar Nada más se le saca Lo que le hagas puesto abajo Se le mete algo más delgado O algo más grueso Según te le indique tu nivel Y pues ya se levanta O se baja Esto que hicimos aquí Pues se va a hacer allá También en aquella otra orilla Allá ya tenemos Aquella También aquella viga Nada más está prensada Y amarrada con los alambres Para que no se nos vaya a venir encima Para sujetar lo que sería Estas vigas Pues si se deben de utilizar puntales Porque No hay como los puntales Que son más seguros Para Sostener el peso Una vez que ya Este Se dejó a nivel La viga Pues ya se le colocan los puntales Ahí como pueden ver Pues ya se le colocó ese puntal Que ya quedó a nivel En caso de que se llegue A levantar la viga Pues acá en la parte de abajo Lo vamos a anotar Y pues vamos a regresar el puntal A donde estaba ¿Por qué? Porque ahí ya está a nivel Igual de este lado Miren Ya Se dejó la viga a nivel Ya colocamos los puntales Ahora lo siguiente Va a ser colocar Lo que serían Estas vigas Allá Me subí a la escalera Amarré La viga Con un nombre de la vigueta Después Me traje la escalera Hacia acá Me subí Hacia arriba Y pues acá Es donde prensé Lo que sería la viga Miren ahí tiene el paso De madera Esas bobeillas Que se viera ahí Nada más fue para poner A nivel este Lo que sería La viga de Que va a pegar A la pared A la cadena Ahora lo siguiente Va a ser colocar Pues ya los puntales Aquí en esta viga Ya la viga Estaba tocando Lo que serían este Las viguetas Y pues ahorita Voy a subir Las siguientes De la misma forma Aquí he colocado Ya lo que sería La segunda viga Y pues como ven Allá la prensé Con un pedazo de tabla Y pues de este lado igual Primero pues Recuerden que se sube De un lado Se amarra con una hambre En aquella vigueta Después Pues ya este Me subí a esta parte Y pues ya aquí prensé Con un pedazo de tabla Nada más que al momento De prensar Uno debe de checar Que los amarres Que coloca Acá este En la vigueta Pues estén flojos Que no van a estar ajustados Porque al momento De que prensen acá Pues van a estar golpeando Acá y puede ser Que si no Que si tienen muy ajustado Aquí Al momento que estén golpeando Acá se va a mover esta tabla Y van a estar Golpeando la La vigueta A través del Del alambre Que va a estar amarrado Hay que checar todo eso Ahora les voy a mostrar Como vamos a colocar Este el primer puntal Aquí vamos a colocar Lo que sería El primer puntal La parte de abajo Pues se le colocó Una tabla Para que nos de la altura Que necesitamos Para que esta viga Pegue en Todas las viguetas Aquí voy a levantar La viga Hacia arriba Bien aquí donde tenemos El empalme de ambas vigas Este nos debe de quedar El empalme El empalme no debe de quedar En el centro De lo que sería Este Polín Ahí está ya Más o menos en el medio Del polín El empalme Ahí está Y pues pueden checar Que en la parte de arriba Todas las viguetas Descansan Sobre La viga Acá en esta parte Pueden checar Que el puntal Quedó macizo Quedó prensado Lo siguiente Que se debe de hacer Es checar Que más o menos Se encuentre a plomo Ahí está Más o menos Miren Ahí está plomo Y pues la pluma Se debe de agarrar así Desde acá Hasta abajo No quieran hacerle Nada más así Porque así no sirve O no quieran utilizarlo Que sería un nivel de mano Que llegue de aquí a aquí Porque así no sirve Tampoco Tiene que ser La plomada Tiene que ser así Y tienen que plomar Desde arriba Hasta abajo En la isla En la isla Es falta Un poquito Hacia afuera Entonces aquí Vamos a La volvemos a checar La pluma No quiero alcance Porque tampoco Si no alcanza muy alto Esperamos a que la pluma Se estabilice Ahí está ya Debe de ser Por este lado Y por este lado Por ambos huevos Ahí está Se le va a clavar un clavo Aquí Vamos a sujetar La viga Para que el volter no se vaya a llegar Ahí ya está con ese clavo Hasta aquí llega el pulling Y la tabla pues llega un pedazo Más arriba Tampoco se trata de que De que nos vaya a estorbar Acá en la parte de arriba Miren Debe de llegar la tabla hasta aquí Porque si llega hasta acá Hasta arriba Pues no Se nos estorbaría Aquí como pueden ver Esa vigueta No pegó bien Las demás sí Pero es porque la La viga pues no es completamente derecha Todas pegaron Excepto esta Acá igual miren Pueden ver que esta también sentó Ahora Aquí en el centro Primero se le clavó este paso A tabla Aquí miren Esto es porque Aquí lleva Este la tabla Con la que se Empalmó Entonces este Para que la viga descanse completamente En lo que sería el pulling Pues primero se metió esta Se clavó al Al pulling Y después esta Se clavó sobre de esta Este Únicamente es Donde tiene los empalmes Donde no tiene empalme Pues nada más Se ocupa Clavar este Lo que sería una tabla Como en aquel que está allí Miren nada más es una tabla Vamos por allá Para que vean Miren ahí nada más Es una pura tabla Y pues así debe de ser Ahora la vamos a colocar El otro acá Y ahora este Más para adelante les explico Que vamos a hacer ahí Donde la vigueta Nos sentó Bien Les voy a mostrar Como vamos a colocar La tabla Miren Primero que nada Vamos a Dejar la parte más derecha Del pulling Hacia arriba Que sería donde va a sentar Nuestra viga Aquí tenemos el paso de tabla Que vamos a colocar aquí Vamos a medir acá Cuanto mide el pulling 7 centímetros y medio Entonces De la viga Hacia arriba Vamos a dejar 7 centímetros Más o menos Para que el filo de esta tabla No sobresalga De lo que sería nuestra viga Cuando Este la viga Tiene empalme con tabla Un empalme por ahí Otro por acá Pues entonces Tendría que dejar más Más larga esta tabla Hacia acá Hacia adelante Porque Sería lo que mide Los 7 centímetros Más el grosor de esta Pues sería más Unos 11 centímetros Pero como ya aquí Nada más Este Aquí donde vamos a sentar La viga En el puntal Este no tiene Empalme Entonces Nada nos vamos a dejar 7 centímetros Ahora Con cuantos clavos se clava Pues le vamos a colocar 2 clavos nada más Ya vieron que 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 el puntal A la viga Nada más se le coloca Un clavo Ya con eso es suficiente Aquí si vamos a colocar 2 Ahí tenemos ya armada Este nuestro polín Ya con esta parte Pues se sujeta Lo que sería la viga Ya Aquí si ya está la viga Y acá se le clava el clavo Y pues ya Se sostiene Ahí está ya Ahora lo siguiente pues Fue armar Lo que sería este Esa viga Con esa tabla encima Esto es para Colocarla Lo que sería en el centro Donde viene el nervio Entonces les voy a mostrar Aquí como lo hice Miren Ahí pues lleva varios clavos Para que pues las tablas No se vayan a mover Tiene que quedar bien clavada Y pues allá al final Se le unió un pedazo De madera Y pues igual Tiene que ir bien clavada Ahora Este es el único lado Que tiene la viga Que está más derecho O sea los otros Están completamente chuecos Por eso es que La coloque de esta forma Estos pedazos de tabla Que llevo aquí Más o menos Los llevo a cada 70 centímetros Un metro Son para que Tenga este Este más estabilidad Está la tabla De arriba Igual de este lado Para que quede bien Este Las tablas Que clavamos Y no se vayan a mover Porque si se mueven Eso puede llegar A generar Agrietamiento En el concreto Aquí subí ya la viga Como pueden ver Pues ahí la apuntale Igual allá Y pues allá Tiene un amarre Con un alambre De la viga Hacia la vigueta Igual la cambien aquí Pueden ver Porque Hasta que no te viene Apuntalada y bien prensada la viga Está segura Pero mientras uno La tiene Este Sin apuntalamiento Y Sin prensar Pues hay que sujetarla con alambre Porque Es peligroso Le pueden poner Si quieren más Este doble alambre O Ustedes ven que Se sienten más seguros Ahora vamos a colocar Lo que serían los puntales Que van en el medio En el medio le vamos a colocar dos Este Estos pues son los más Los que cuestan un poco más de trabajo Colocar Los primeros Vamos a colocar este Este puntal que tenemos aquí Ahí lo tenemos Y allá en la parte baja Tenemos una tabla Y un pedazo de tabla Sobre la tabla Madurante O sea Me refiero pues a estas dos Que tenemos aquí Ahí vamos a sentar el puntal Más o menos aquí va a ir Más o menos aquí va a ir Entonces ya tenemos el punto alto Pero las tablas Ahora lo siguiente Es levantar Aquí Y vamos a buscar este un agujero Donde nos quede más cercano a la viga Allá en la parte de arriba O sea Donde esta parte Donde esta parte nos quede más cercana Queda a la viga Este Hasta ahí lo vamos a dejar como lo Si quiero Miren aquí Vamos a ver si va entrando Como vieron ahí entro ahora hay que clavarlo con esta mano hay que jalar hacia acá para no mover la viga o sea la viga no es que se vaya a mover porque estaba ya prensada ahorita ya la tengo prensada esto ya no se mueve pero de todas mangas hay que sostener para que no haya movimiento de ningún lado lo siguiente es plomerar el puntal para dejarlo derecho esto se tiene que hacer con una plomada porque la plomada se tiene que extender desde acá desde donde tengo mi mano hasta la parte baja tanto de un lado como del otro lado del puntal ahí está ya miren lo voy a plomear y ahí está ya todos los puntales deben de plomear y tiene que ser con una plomada no tiene que ser con un nivel de mano porque un nivel de mano nomas se abarca de aquí hasta aquí no para cosas largas tiene que ser la plomada lo haces con un nivel no va a servir de nada y pues como vieron pues el puntal quedó bastante trentado así es como vieron para que no se te vayan a caer en la parte de abajo los pedazos que le metemos aquí para ajustar el puntal de esta parte tan delgado y de acá está un poco más gruesa la tabla para en caso que se afloje el puntal pues se le pega poquito y ya se ajusta lo que no deben de hacer es colocar tablas como esta también checan que tiene un hueco en el centro ya que si colocamos la tabla así entonces al momento de recibir peso el puntal partiría la tabla y el puntal se bajaría entonces estas tablas no las podemos colocar debemos de colocar la parte pareja así y ya la parte que le hagamos rebajado la ponemos hacia arriba como pueden ver aquí miren de la parte de arriba pues está más o menos pareja quedan que está más delgado y de acá maduroso y ahí es como se debe de calzar los puntales todos como deben de ir los puntales miren allá checan que ese puntal se clavó por este lado verdad entonces este otro puntal que tenemos aquí se va a colocar por acá así de este lado se va a clavar y el siguiente que fue el que acabamos de poner se clavó por este lado y el que tenemos ahí en la orilla se clavó por este lado esto es para que la viga no tenga movimiento por eso se debe de hacer de esta forma porque si todos los clavos por el mismo lado entonces la viga puede hacer esto así es como se ve en la casa de la parte de arriba ahorita pues ya nada más me hace falta colocar la madera en lo que sería la sala y el baño en los cuartos y en el pasillo y en la cocina ya está miren ahí está la tabla donde viene el nervio y pues allá la sacamos hasta la orilla así es como vamos hasta ahorita pues vamos a seguir aquí terminé ya de colocar los puntales y las vigas este cuarto es de 3x4 y se llevó 18 puntales de aquí hacia allá son 4 metros y de aquí hacia allá son 3 metros la distancia que dejamos entre cada puntal de aquí hacia acá es un metro igual de aquí hacia allá un metro y de aquí hacia allá 70 centímetros al momento de apuntalar tenemos que checar que no vayamos a estar levantando las viguetas con las con los puntales pues al momento de calzarlos hay que checar todo eso porque si no pues vamos a estar haciendo más el trabajo este yo todas las viguetas pues las tengo que revisar de que al momento de colocar los puntales pues no se van a estar levantando porque si no pues van a quedar levantadas y pues al momento de poner el peso se van a partir entonces hay que cuidar todo eso las vigas se deben de clavar a lo que sería esta viga aquí están clavadas con clavos de 3 pulgadas y igual se le colocó otro clavo por acá de 3 pulgadas los puntales se clavan con clavos de 2 y media todas las vigas se deben de clavar donde donde va cada viga se debe de clavar para que quede bien igual miren si si le colocamos este pedazos de madera ahí para prensar el pedazo también se debe de clavar para que no se vaya a zafar ya que como las viguetas este son lisas entonces la madera se puede resbalar si no la ajustamos bien si no la amarramos ahorita le vamos a echar un amarre con un alambre a la vigueta también ahorita les voy a mostrar igual miren todas las vigas están clavadas y o la tabla con la que se prensa también se debe de clavar para que quede este para que quede todo bien a estas vigas de las orillas nada más es para tapar este lo que sería el concreto que no se vaya a salir miren ahí pues la la viga esta se amarró con un alambre a un anillo y pues le pusieron tablas en la parte de abajo vamos hacia arriba para mostrarles aquí estamos en la parte de arriba miren aquí se amarró la viga de un anillo esta viga nada más es para tapar para que al momento de colar pues no se salga el concreto ahora lo siguiente pues fue colocar los amarres de la vigueta hacia la viga de madera miren aquí en la primera vigueta pues no amarramos porque pues aquí la tenemos clavada la viga a esta viga que va acá entonces en la primera no amarramos en la segunda pues si echamos el amarres miren ahí está con un alambre sencillo ahí está uno ahí está el otro amarre y ahí está el otro después nos ubicamos la vigueta y pues en esta tampoco en la siguiente sí miren ahí está el amarre ahí está el otro amarre y ahí está el otro y pues ya en esa ya no porque ya está clavada la viga después aquí tenemos muchos pedacitos de madera miren estos pedacitos son para calzar las viguetas este debemos de checar que las viguetas descansen bien en las vigas la madera pues no es derecha edad entonces este va a haber muchas partes donde la vigueta pues no descansa bien en la en la viga es que lo que vamos a hacer ahí pues que tenemos que calzar miren metiendo pedacitos de madera así así que sean bien delgaditos si hay separación entre la vigueta y la viga pues debemos de calzar como pueden ver ahí allá acá miren en algunas partes pues si descansa bien la vigueta en la vigueta y ahí no es necesario antes de decir pero si nosotros nunca hemos visto que hagan eso pues lo que pasa que a muchas personas pues no les importa dicen no ha pasado milímetros al momento de recibir las viguetas la la carga pues ya siente ya sientan en las vigas pero pues eso puede generar este grietas en las viguetas y hasta en la misma losa entonces este hay que calzar bien las viguetas a lo mejor se preguntarán y por qué tanta madera para un cuarto tan pequeño de tres por cuatro pues lo que sucede es que si uno no coloca la suficiente madera pues la losa te va a quedar colgada y las viguetas se te van a partir y la losa se te va a grietar por eso es que ya debe de llevar la suficiente madera por ejemplo si yo nada más colocara la del centro pues la vigueta se colgaría de aquí hasta acá cuánto se colgaría pues más o menos de medio centímetro a más entonces pues quedaría mal por eso es que debe de llevar la suficiente madera y por qué más porque las viguetas de fisuras muy pequeñititas de micro fisuras entonces si no colocamos la suficiente madera pues ahí se puede agrietar y eso puede ocasionar que ya al momento de que este tengamos nuestra losa ya terminada pues en algún momento se nos agriete por qué porque no colocamos la suficiente madera aquí les voy a mostrar como subí algunas de las vigas yo solo lo primero que hago pues es colocarle un amarre a la viga unos 30 centímetros adentro de la viga un amarre con doble alambre después ese amarre pues lo dejé un poco largo porque la viga la voy a amarrar a las varillas de la cadena una vez que ya tenga amarrada la viga a las varillas de la cadena pues ya me voy a bajar y voy a levantar la viga del otro lado y pues ahí van a ver como la viga ya se queda colgando y pues eso ya me va a permitir amarrarla igualmente del otro lado y luego regresarme y ahora sí poder este amarrarla de las viguetas para después proceder a apuntalar en este otro lado pues al momento de subir la viga pues igual se tiene que echar un amarre con doble amarre a la viga y amarrarla de la cadena para después este volver a regresar hacia el mismo lado nuevamente para subirla hasta donde debe de ser que es pegando en las viguetas aquí lo que hago pues es aflojar el amarre que se echó de la viga a las varillas de la cadena y pues lo ajusto para que pues la viga ya no baje tanto ahora pues voy a colocar un amarre de la vigueta a la vid que me quede pegando la viga ya en la viga ¡Suscríbete! Aquí en este cuarto pues empecé colocando lo que sería la viga del centro que es donde va a ir el nervio En el otro cuarto pues empecé con las vigas que van al lado de esta El espacio que se tiene aquí pues se reparte entre las vigas para que tengan la misma distancia Aquí lo que yo estoy haciendo pues es que tengo un amarre del patín de la vigueta hacia la viga Y pues trato de levantar la viga para que me quede bien pegada a la vigueta Y una vez que ya esté bien pegada pues lo que hago es ajustar el amarre con las pinzas Una vez que ya se tenga bien amarrada la viga a las viguetas Que ya esté bien pegada pues ya está lista para apuntalarse como ya les mostré Cómo se apuntala Hay que tener cuidado al momento de apuntalar Al momento de colocar la viga que no me vamos a levantar las viguetas Porque si no el trabajo nos va a quedar mal Y pues hay que clavar las vigas Hay que echarles un amarre también para que no se nos vayan a resbalar Así es como quedó el cuarto ya sembrado, ya terminado Les voy a mostrar los otros cuartos para que también pues Miren cómo quedaron Allá en lo que sería la orilla pues ya no colocamos este polín Colocamos tablas, nada más es para tapar las orillas Y al momento de colar pues no se nos salga la mezcla por las orillas Así es como quedó este otro cuarto En esa parte pues si debe de llevar la viga Y en esta otra Las partes que no es necesaria la viga es como allá Y acá Las tablas pues están clavadas Con clavos a la pared de dos pulgadas y media Ahora vamos hacia el baño Ahí tenemos el baño Ya nada más hace falta colocar una tabla ahí Y acá Pero pues ya Ya nos falta mucho Y pues aquí tenemos lo que sería El pasillo Que ya se llevó cinco puntales Y aparte este Y este Este otro Ahí tiene su viga Ahí en la parte de De adelante Se le colocaron unas Unas tablas A la viga Ahí este Ya no coloqué puntales Porque no No me alcanzaron Pero Este Seguro Seguro Puntales Ahí como pueden ver Coloque esas tablas Pero no No es que se debe de andar No es que se deba de andar haciendo eso Lo mejor es que 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 coloques puntales Eso es lo mejor Y aquí tenemos Este Lo que sería la sala En esta parte pues se dejó Esta parte descubierta Para la escalera Vamos hacia la cocina Aquí tenemos La cocina Y pues ahora vamos a ir Hacia Hacia la parte de afuera Hacia la marquesina Y aquí tenemos Lo que sería la marquesina En esta parte Colocamos lo que sería Una escuadra De madera Este Tiene 60 centímetros De ancho Lo que sería la marquesina ¿Para qué? Para que nada más Entren Tres Este Bovedillas La escuadra Pues está clavada A lo que sería A lo que sería la viga Está clavada con clavos De dos y media Y pues La viga Está amarrada A las viguetas Ahí está Este Los primeros amarres Vamos hacia arriba Para mostrar Mejor Aquí estamos En la parte de arriba Entonces miren Aquí como pudieron ver Este Por la parte de abajo Se le clavó una tabla A la viga Y acá por la parte de arriba Esta tabla Se clavó con clavos A esta tabla Y pues también Se le puede meter Así miren De la tabla Hacia acá Hacia la viga Para que se agarre Y acá como pueden observar Aquí ya Aquí tiene una Bovedilla Aquí tenemos los amarres El amarre pasa Por atrás De las varillitas De la vigueta Y pues va Amarrada A la La viga Con un Alambre Nada más Ahí tiene O sea Es uno Amarre Un amarre Y otro amarre Con un alambre Dos amarres Cada 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 vigueta Acá igual Miren Acá Este También se hizo Una escuadra Pero aquí Este Aquí no se le colocó Un O sea No se le colocó Un soporte aquí Sino que Nada más Se clavó la tabla Con clavos De dos y media A esta tabla Pero esta tabla Está clavada Con clavos De concreto De dos pulgadas Y media Al castillo Entonces Este Pues ya queda Bastante bien Y acá Y acá en esta parte Pues la tabla Sienta En lo que sería Este El puntal Sienten En el puntal Entonces Pues ahí Ya quedó Bien Igual Por acá Se le clavaron Clavos Hacia la viga Y de esa forma Pues ya Ya nos quedó Bien Ya lo que sería Esta otra parte Pues ya Este Aquí pues ya Este Esta tabla Queda sentada Pues en la cadena Y da Aquí pues ya Nada más se clavó La tabla A lo que sería La cadena Pues ya queda bien Acá en esta otra parte Pues también se le clavó Lo que sería Este Esta tabla Y pues acá Se le clavó Una tabla A la viga Esta tabla Pues está Este Soportando El peso De la viga Y esta tablita Pues es para que Quede más Amarrada La viga Con la tabla De abajo Pues así es Como ha quedado Miren ahí También tiene su Tablita Y pues ya Por acá se clava Aquí Les muestro La tabla Por la parte de abajo La tabla Pues debe de estar Anivelada La parte de arriba De la tabla Con La parte De abajo De la vigueta Para que te quede Pues a nivel La tabla Esos pedacitos De madera Que ven ahí Pues son porque Las vigas No juntaron bien En el puntal Ya ya Porque el puntal Este Este mal cortado O porque Las vigas Estén Torcidas Nada más Hay que colocárselas Bien Y pues quedan bien Y pues recuerden Cada Cada Este Vigueta Va amarrada A la viga Porque de esa forma Vamos a sujetar la viga Y hasta aquí Y hasta aquí Llegamos con este video Todos los videos De la losa Van a estar aquí En el canal El video De la simbra De la movedilla Del día Que colemos Este De todo Como se hacen Las grapas Como se hacen Los nervios Todo Aquí van a estar En el canal Y pues nos vemos En el próximo video Hasta pronto Bye Bye